Durante siete días hábiles se mantendrán habilitadas cuatro líneas telefónicas para asesorar a quienes tengan dudas sobre el proceso del retiro del 10% de las AFP. En ellas están funcionarios de la Dirección de Administración de Educación Municipal que responderán las consultas y dudas que surgen con este trámite. Nos hemos visto también en la obligación, yo diría en la obligación moral, el acompañamiento social que tiene el municipio de Puerto Montt, para con la gente, de poder también colocar a disposición. Ya lo habíamos hecho ya con una línea telefónica, pensábamos salir en presencia, pero por un tema de cuarentena es bastante más complicado, más complejo. Entonces, preferimos, lo conversamos con Albán Mancilla, que me acompaña acá, el Director de Educación Municipal, quien está a cargo junto con José Arcos, con Pepe Arcos, que van a ser los responsables. Y esto va a ser hasta el día 7, si no me equivoco, hasta el próximo viernes. Debemos responder con efectividad y a tiempo para que la gente de verdad pueda hacer uso de esto, que es un tema país, ya hemos visto lo que significó la discusión previa, en el momento en que estamos, y lo que hay hoy día, ciudadanos y ciudadanas que necesitan con urgente beneficio, y entregar información de calidad, asertiva y a tiempo, es bueno, porque me parece que es una gran decisión que se ha tomado, y vamos a trabajar como lo hicimos en la entrega de canastas, como lo hemos seguido haciendo, ayudando a los funcionarios de salud, colocando los buses a su disposición. Hemos estado colocando los recursos humanos y materiales del DAEMP, para ayudar en esta gestión. Esa ha sido la instrucción que nos ha dado el alcalde, y nosotros, obviamente, hemos puesto nuestro esfuerzo para que esto funcione y funcione bien. Los números de contacto son 800-100-102, 652-33-19-21, 652-26-1498, 652-26-1441, o a través del correo electrónico apoyoafp.gmail.com. El horario de atención será de lunes a viernes de 9 a 17 horas y el sábado de 9 a 13 horas.